¡Hola, sweeties! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues nada, hoy traemos situaciones en un aeropuerto que creo que está un poco candente, ¿no? Así entre vosotras. La verdad es que los aeropuertos son muy guays, pero a veces te pueden poner de los nervios. Así que vamos a contaros unas cositas. Está el típico pesado que no te deja dormir, que se pone a llamar siempre al botón para que venga la azafata, que luego enciende la luz, que se pone a mover el asiento, que, o sea, esa persona... No sé de qué me hablas. Les odio, de verdad, porque me encanta dormir y no me dejan. Gracias. ¿Me podrías traer una revista? A ver, esta no quería. ¿Me pueden mirar a ver si tienes el periódico de hoy mejor? ¿Me puede traer una almohada, porfa? ¿Aquí va? Ay, perdón, perdón, perdóname, perdóname. Lo siento, lo siento, ya está, ya paro, ¿eh? También está la típica persona que va siempre súper cargada, que factura la maleta, pero es que además lleva la mochila, otra maleta de mano, que luego encima a veces ni le dejan pasar. Entonces, no sé muy bien para qué tantas cosas, si yo suelo llevar una maleta chiquitita y la llevo toda ahí metida. Es muy necesario. Bueno, bueno, mira esta. Hola. Hola. Pero, Rocío, si nos vamos dos días solo, ¿dónde vas? Yo soy vestida de zapatos. ¿Los zapatos tres maletas? Vámonos, venga, no, anda. Claro que sí. Yo de verdad, con la fobia que tengo a volar, no entiendo cómo hay gente que se duerme. O sea, hay gente que se duerme antes de que el avión despegue. O sea, podemos morir en este momento, no te duermas, te lo vas a perder. No sé quién, la verdad. A lo mejor no voy a entenderlo. En verdad, en realidad. Ya no podría. Ya no podría. Es que ya hemos llegado. Venga, te vemos ahora. Te esperamos ahí, ¿vale? En la puerta. No te la ves. Bueno, está la típica persona que me encanta, que es esa persona que va súper cómoda, como si estuviera en su casa. Que, de verdad, me encantan ese tipo de personas. Hola. Hola. ¿No crees que vas muy arreglada? ¿Vas a estar cómoda? ¿Tú crees? Buenas. ¿Arreglada yo? ¿Qué pasa? También está la persona que cuando vas en grupo decide llevarse millones de líquidos. Entonces, como vas en grupo, tienes que esperar a esa persona. Y no se le ocurre otra cosa que llenarse la maleta llena de líquidos sabiendo que hay un máximo de líquidos permitidos. Entonces, bueno, pues esa persona me saca un poco de quicio. A veces porque, claro, las horas, la espera y todo se hace muy larga. Así que, nada más. Pero no tengo casi, te lo juro. He traído dos cosas. A ver, como siempre. Pero, ¿qué? Esto sí ya está, por favor. ¿Te copan las heridas? ¿Deseo? Sí, que se acabe. Hay gente que tenemos un poquito de miedo a volar, pero bueno, yo intento relajarme y hacer como que no y dar la energía positiva a los demás. Pero hay gente que lo expresa demasiado, ¿sabes? Como mucho. Sí. ¿Tú, Norma? Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Comentadnos ahí abajo en la cajita de comentarios qué tipo de personas veis cuando viajáis, qué situaciones. Que os ha caído de quicio y nada, suscribiros a nuestro canal, ¿vale? Y nos vemos muy prontito. Chao, chao. Chao.